Bueno, estamos con el gobernador Scioli, con el maestro de Vicenzo, por supuesto, con el dueño de casa, con Carlos Quintana, con Eduardo Usni, Manuel Navarrete, Cristian U, todos aficionados al deporte del golf, que comparten esta noticia de la cual habla el país, en la primera cancha iluminada de golf en Argentina. El gobernador acaba de aterrizar con su helicóptero, prometió venir, cumplió. Gobernador, bienvenido, ¿cuál es su impresión de que una unión integrada por trabajadores estatales logre esta democratización de un deporte, hasta ahora, culturalmente reservado, supuestamente, para élite? Primero estoy acá porque a Carlos Quintana no se le puede fallar, y menos aún a todos los compañeros de UPCN, este es un gran logro, una nueva conquista del sindicato, promoviendo la salud, la educación, a través del deporte. Y si no, miremos al maestro de Vicenzo, lo que él inspira como hombre y su trayectoria deportiva, especialmente una disciplina que vemos cómo cada vez se va insertando más en distintos ámbitos. Y en este caso, que el sindicato le dé un servicio con esta cancha, que me decían, características únicas, ¿no? Ser iluminado, lo cual permite mayor cantidad de horas al día, sin distraer las horas de trabajo, poder utilizarla. Y tiene también una característica, Gobernador, que obedece a un estudio médico, que es UPCN, sobre las patologías que presentan los trabajadores estatales en virtud del sedentarismo, a veces llevados por la situación, por la mala alimentación, porque comen en el trabajo, y eso deriva en episodios que, por supuesto, el golf los morijera y hace que la gente pueda tener una vida más sana, en este caso. Y sí, el deporte es eso, ¿no? Tiene que ver con promover la vida sana y los valores que dan los principios del deporte. Tiene que ver con la perseverancia, el mayor rendimiento físico e intelectual, cuando uno puede canalizar las energías a través de una disciplina deportiva. Y en este caso, bueno, caminar por el verde y los desafíos de jugar al golf en un campo con esta característica, el primero iluminado en Latinoamérica, es un arangoquista. Felicitaciones al compañero Carlos Quintana y a todo su equipo. Acaba de llegar el hombre que conduce los destinos de la ciudad, el intendente Bruera. Bienvenido, estábamos conversando con el gobernador, con el maestro de Vicenzo y con las personalidades que han salvado aquí sobre la importancia de este escenario que pone a la ciudad de La Plata como única en el país con una cancha de nueve hoyos absolutamente iluminada. Bueno, es un gusto venir a acompañar, a felicitarlo a Carlos, a nuestro amigo, a Daniel. Venimos de un acto que hizo en el Estadio Único de Inclusión realmente muy importante. Agradecerle que lo haya hecho aquí en La Plata. Y bueno, a Carlos, todos los años que venimos aquí hay cosas nuevas. Todos los años se inauguran obras como la pileta, una pileta increíble, única también. Y bueno, y esto que también es impresionante. Realmente nos llena de orgullo a todos los platenses. Entonces, enaltece a la capital y bueno, quiero agradecerle públicamente y agradecerle a todos los afiliados de UPCN por el esfuerzo, el sacrificio y por todo lo que vienen logrando, que realmente es mucho. Han transformado a la organización gremial en la más importante del Estado de la República Argentina y se ve en estas obras que está llevando Carlos Quintana aquí en la ciudad. Lo dijo el intendente Bruera, lo dijo el gobernador maestro de Vicenzo. El año pasado compartíamos la inauguración de esta cancha de nueve hoyos y usted era el padrino oficial de este lugar. Y bueno, hoy transformamos la noche en luz y este escenario se convierte en el primero de Argentina. ¿Su opinión? Bueno, el golf es un deporte que ha dejado de ser exclusivo. Ya en la República Argentina hay 4.000 canchas de golf. Iluminada seguramente esta es la primera. Pero hay 4 millones de golfistas, es decir, que ha dejado de ser el deporte de unos pocos. Hoy en día cualquiera que se le ocurra jugar al golf puede entrar. Y ahora entran los sindicatos, que es importantísimo que los sindicatos también conozcan este juego que para muchos hasta hace pocos años era desconocido y que en estos momentos ya, como lo dije recién, tiene 4.000 canchas de golf y tiene 4 millones de golfistas, ¿no? Que es una cantidad muy importante. Y estas cosas ayudan a que todo siga continuando. Y hay que felicitarlo al gobernador de que hoy estemos inaugurando la primera cancha de golf iluminada de Nueve Hoyos en nuestro país. Vamos a estar siguiendo, vamos a compartir toda la noche también con usted, con el gobernador, con el intendente y ahora el dueño de casa, Carlos Quintana. Bueno, este es un hecho histórico. Que después hagamos una nota, es decir, vamos a permitirle a De Vicenzo que inaugure la cancha, digamos, y el gobernador que tiene que retirarse. Bueno, entonces hacemos la pausa que pide Quintana y en instante seguimos.